No hay nadie trabajando No hay derrumbe tampoco Pero si hay en la parte de abajo del volcán Aproximadamente unos 50 carros haciendo fila para pasar No se porque no dan vía Como pueden observar No están trabajando No hay derrumbe Pero si detienen A los transportadores No se para que Vehículos arriba tampoco hay No se Adios No se para que 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 Gracias por ver el video.